... Estoy aquí con mi colega Pablo, que tiene 19 años y estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Gran Canaria. Ella se llama Alejandra Martínez y estudia Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid. Además tiene 19 años, al igual que yo. Bueno, Alejandra, me he enterado que hace poco actuaste en un corto como actriz y que además era protagonista. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Bueno, actriz... Hemos tenido que grabar un tráiler para la gran final 2013 y yo de actriz no tengo ni idea, o sea, nunca he dado clases de interpretación ni nada, entonces no me considero actriz. Pero vamos, que ha sido muy divertido, una experiencia muy enriquecedora porque han sido dos días de grabación y hemos tenido que ponernos de acuerdo con el equipo de dirección, maquillaje, vestuario, vamos, de todo. Y ha salido una cosa muy chula, tengo ganas de verla. Bueno, Pablo, y como no se nos está quedando en un colegio durmiendo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tal la experiencia de las duchas colectivas con una manguera? ¿Tú eres de los típicos que esperaban a las chicas para poderse duchar con ellas? No, no, no. Y que nadie me oiga, por favor. No, la verdad es que ha estado bastante divertido. Como bien dices, estábamos en un colegio, lo que es un primario, con lo cual no hay ducha, o no tiene por qué haberla. Entonces, además de solo haber dos baños, que nos teníamos que organizar también de una manera un poco especial, nos teníamos que duchar con una manguera, en el patio, por supuesto. Con lo cual ha sido bastante divertido, hemos aprendido. Nos teníamos que duchar en grupos, no todos juntos a la vez, sino mientras uno se duchaba, pues otro se enjabonaba, y cuando este se estaba enjabonando, pues los demás aprovechaban para meterse bajo del agua y demás. Vamos, ha sido bastante peculiar. Además, había una de las mangueras que tenía la llave de paso lejos, ¿no? Encima de un paterre. Entonces había que subirse a la tierra para estar encendiendo, apagándole, y nadie quería quedarse el último para no tener que subirse al paterre y ensuciarse después de haberse duchado. Pero bueno, ha estado muy, muy bien. Bueno, chicos. Pues un saludo y hasta luego. Hasta luego.